Y son las 11 PM y sabe que ya chingue A recogerla, a recogerla, yeh, yeh, yeh Y hablando al doctor DM Quiere que le quite todo ese overall De ese overall, my girl Me dice que me quiere, pero queda la sana Y me tengo que devolverla, tengo que devolverla Y yo no se que mas pensar Quiere que yo la llegue a banquear Y con sus amigas bailar Solo se quieren ir a parchar Solo se quieren emborrachar Bailar y bailar, bailar y bailar Bailar y bailar, bailar y bailar Y ella me dice que quieren bailar Y yo con botella las pongo a esperar La música suena y a fenomenal También su cadera ya me pone mal Y yo no se ni a cual me voy a llevar Que tiene esta amiga que la quiero besar Que solo hay una vida y venimos a disfrutar Solo quiero beber, ey Yo solo quiero perderme Más de 500 en el party Y ella solo piensa en mi Y ella solo piensa en mi Otra noche en mi Y a mi Y a mi Pero contigo me suena como balcone Bailando solo, 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 solo Y con sus amigas bailar Solo se quieren ir a parchar Solo se quieren emborrachar Bailar y bailar, bailar y bailar Bailar y bailar, bailar y bailar Bailar y bailar Bailar y bailar Bailar y bailar Gracias por ver el video.